Hace pocos días se dio a conocer el estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado Metales y perfil epidemiológico. Estudio que concluyó, en el sitio textual, que las concentraciones de metales están en los rangos observados en otras ciudades del país y el extranjero. Vale decir, no hay parámetros alterados entre la población. Resultados que nos llaman profundamente la atención y profundamente de eso se trata la columna del día de hoy. ¿Por qué esta distancia entre la percepción y la realidad? La Real Academia de la Lengua Española define la percepción como una sensación interior que resulta de una impresión material hecha por nuestros sentidos. Podría uno preguntarse frente a esta definición si nuestros sentidos nos engañan. Y la respuesta es sí y no. La percepción del ser humano a través de su sentido es limitada. Es por eso que muchas veces sobredimensionamos algunas cosas de la realidad. Y parece que esta fue la ocasión. La contaminación en Antofagasta a lo mejor fue percibida con mayor dimensión de lo que es realmente. Creíamos, entre los que me incluyo, que la contaminación era mayor. Este estudio parece decir que no es así. Creíamos que algunos entes, algunos entes contaminantes, eran la causa eficiente del detrimento de la calidad de vida de los antofagastinos. Pensamos, por ejemplo, que algunas empresas que no vamos a mencionar eran las que estaban materialmente emperando la calidad de todos los que vivimos en la ciudad de Antofagasta. Pero ¿qué vino a determinar este estudio? Que realmente las tasas de contaminación, si analizamos profundamente, no es tanta como pensamos que era tanto movimientos sociales como los diferentes actores que estaban dando su opinión. Pero frente a este estudio conviene hacerse algunas preguntas. ¿Se acabó la contaminación producto de este estudio? ¿No se debe debatir más? ¿Y qué pasa con la percepción? ¿Cómo disminuimos esta idea de que Antofagasta es una ciudad profundamente contaminada? Frente a la primera pregunta de si se acabó la contaminación, la respuesta es no. Lo que ha hecho este estudio es determinar, ahora sí, con más antecedentes, cuál es realmente la contaminación que hay en la ciudad. Pero en ningún sentido, ¿cierto? Señala que se acabó. Por lo tanto, la autoridad debe incidir, ¿cierto? Debe seguir promoviendo que se hagan aún más estudios para que tengamos una percepción aún más cercana a la realidad por medio de los estudios científicos. Además, la autoridad debe seguir monitoreando la contaminación en la ciudad. Esto es bastante importante. No porque un estudio señale, ¿cierto? Que la contaminación es menor de lo esperado. No, vamos a olvidar que esta es una ciudad que igualmente sigue siendo contaminada. Lo segundo, ¿qué hacer con la percepción? Y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque la percepción siempre es algo individual. Por lo tanto, es una tarea de larga data. ¿Cómo cambiamos o cómo cambiamos la idea de que para los antofagastinos, de que Antofagasta no sea muy contaminada? Enfrente a esto, ¿cierto? La autoridad debe dar mensajes claros, ¿cierto? Debe dar mensajes claros que efectivamente sea hay fiscalización adecuada, que la institucionalidad ambiental funciona y que no pasa, ¿cierto? No pasa estas vulneraciones todos los días. Además, se debe aprender la lección. Recordemos cuándo comienzan los movimientos ambientalistas en la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? Bastante tiempo. Y pensemos cuánto se demoró, ¿cierto? En realizarse estos estudios para establecer más o menos una verdad científica o comenzar a acercarse a la realidad. Pasó bastante tiempo, ¿cierto? Esto no puede volver a repetirse. Si la ciudadanía pregunta, demanda soluciones o tiene inquietud acerca de un tema, el Estado, ¿cierto? Debe responder eficientemente y de manera rápida. No podemos, ¿cierto? Dilatar temas como ocurrió con el tema de la contaminación. Finalmente, frente a este tema, ¿cierto? Ya sabemos ya cuál es el importante rol que han jugado, ¿cierto? La ciencia estableciendo ciertas verdades, o por lo menos acercarse a verdades científicas acerca de la contaminación. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Pero nos falta preguntarnos cuál va a ser el rol de los movimientos sociales. ¿Se acaba la bandera de lucha de los movimientos ambientalistas producto de que se supo que la contaminación o se establece a través de un estudio que la contaminación es menor a lo que percibía? No. La verdad es que no. Los movimientos sociales siguen con la bandera de lucha, ¿cierto? Y con su causa aún en pie. Porque ¿cuál es su función? No ha cambiado su función desde que comenzaron a articularse. La función de los movimientos ambientalistas sigue siendo la misma. Presionar a las autoridades locales y nacionales para dar una buena calidad medioambiental a las personas del norte de Chile. En eso no se ha movido un solo pie la lucha de los movimientos ambientalistas y deben seguir en ello. Lo que ayuda a estos estudios es poder debatir acerca de efectivamente lo que está sucediendo. Más o menos sin una manipulación por ningún actor del tema. Pero, sin lugar a dudas, hace falta más presión y la autoridad y el Estado, ¿cierto? Debe comprometerse a mejorar las condiciones de vida de manera sostenida de los antofagastinos. Porque, después de todo, somos la punta de lanza, ¿cierto? Del país en cuanto a ingreso. Y es justo, ¿cierto? Que tengamos un medioambiente limpio, ¿cierto? Para poder desarrollarnos como personas.